¿Mentiroso quién? Yo, ja, que va Si aquí todo el mundo ha dicho Una mentira Sí Sí, jeje Me tocó sufrir la soledad Y experimentar el abandono Porque yo quien se equivocó Eso fue lo que me tocó Sí Sí Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Tira, tira, tira Sí Sí, jeje No me diste la posibilidad De aclararte mi sentimiento Y ahora solo Dios y yo Sabemos lo que pasó Mentir para no ofender La imagen de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me compliqué Me equivoqué No me diste una mentira Todo el mundo ha sido un poquito muy mentiroso Atención, atención Escucha el mensaje de mi canción No me diste una mentira Todo el mundo ha sido un poquito muy mentiroso Me tocó sufrir la soledad Pero no importa De ahora en adelante ya no hay más nada Que no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquito muy mentiroso Dime que no ha dicho una mentira Dime que no ha sido mentiroso Un poquitico tramposo Ahora Ahora asúmeme Perdóname Perdóname Sígueme Trépame Mátame Asúmeme Perdóname Y llévame para lo que tú eres Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Y pido perdón Pido perdón Que todo el mundo tiene derecho a equivocarse Y ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Mátame Amame Suscígame Y dame oportunidad de cariño Y ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Eso me gusta Y ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Anda Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Tú Escucha Pon atención Tú Nunca tuviste la razón Que tú no tienes sentimientos Ni tampoco corazón Que lo que hiciste conmigo Tú Mañana lo harás con otro Tú Así que aléjate de mi muchacha Echa pa' allá con tu alboroto Está bueno ya Oye que está bueno ya Oye que está bueno ya Paso Mandorera Dлена Existen mi vida Acabarás con tu alboroto Todas horas Oye que está bueno ya ¡Oye que está mal Esa Tú Lo harás con tu alboroto Uh, uh, uh DJ Marlon